¡Suscríbete al canal! Esta la compré en la tienda de Segunda Y vean eso, es una American Girl Pero el único problema es que se le quede el ojo cerrado Pero se lo abrimos y ya Pero es esta, vean que bonita Se encontré ella No estoy segura quién es, si saben el nombre de ella Déjenme saber en los comentarios Pero vean, tiene su cabello súper cuidado Está bastante largo Venía con esta ropita Vean, traía así como un Es como si fuera un traje de baño, no sé, está como curioso No sé, un besito Pero está bien bonita No traía zapatos ni nada, pero Pues se me hizo bien, se me le dieron muy buen precio Y vean, traía aretitos Entonces este Se me hizo muy 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 bien Les digo, lo único problema Era que Que se le cierre el ojo, vean, si le acuesto Se abre el ojo y se le queda el otro cerrado Entonces este Ese es el único problema que tiene Que el ojito se le queda como Pegado así arriba, pero Vean Ay, pobrecita Me da mucha risa Pero está súper bonita O sea, ese es el único único detalle que tiene Entonces pues la verdad es que está Pues un pasado de bien Y después fui al tianguis Y vean Encontré otra Otra American Girl Y también está en súper buenas condiciones Ella también trae sus aretes Y ella sí está En súper buenas condiciones Este, bueno, pues también No igual que la otra Pero lo único Lo otro Pues les digo Lo del ojito Pero vean Qué bonita está Esta me encanta Me encanta su cabello Lo tiene todavía súper brilloso Trae este vestido Que también es original De American Girl El de la otra no Pero está bonito Pero no es original Trae este Trae esta cosa en la rodilla Este es de Actually De R Generation Girl Creo que es de la marca De R Generation Pero bueno, trae esta Entonces bueno Pues ahí se la dejo Pero sí Entonces ya tengo Dos más American Girls Y pues se me hicieron muy bonita Esta se me hace súper bonita De hecho esta cosa Bueno, se la voy a quitar Esta es de Itty Baby Es original de American Girl Pero es de Itty Baby Pero bueno La trae ella Así que bueno Pues se la dejo Pero sí Se me hizo bien bien bonita Entonces bueno Pues así es Me pareció que le combinaba Con el vestido Así que se lo deje puesto También es Lo fui a la tienda de segunda Y en la tienda de segunda Encontré este Viene siendo una Como un adornito De 1984 Sí, 1984 Y viene siendo De Garfield Vean Dice aquí Let the honeymoon begin Que empiece la ¿Cómo se dice? Que empiece la luna de miel Así se dice Pero miren Qué bonita figura Esta es preciosa Entonces bueno Agarré ese Y también encontré Este Que viene siendo El muñequito De El bebé De Toy Story Que es Toy Story 3 Me parece O 2 No me acuerdo Pero vean Qué bonito Está padrísimo Me encantó Esta figura Y bueno Pues como verán Es de Disney Pixar Y vean Me encanta que trae Las piernitas rayadas Y así Porque obviamente Pues así es O sea el personaje Así es Entonces se me hizo Muy muy padre Y también encontré Este que vean Es una alcancilla Y se me hizo Muy padre De hecho cuando la vi Dije Ay miren Una alcancilla De lagarto Y la agarré Y después estoy viendo Que este es original De Bioparque Estrella Que hace muchos años Este mi esposo Y yo fuimos A Monterrey O Montemorelos Creo que esos son Montemorelos Este fuimos A Bioparque Estrella Y Y fue como que Un recuerdo tan padre Entonces a ver Encontré Me trajo recuerdos De ese viaje Tan bonito Entonces pues Aparte que es una lagarto Que me gustó Pues el hecho De que es de Bioparque Estrella Pues me lo traje Como un lindo recuerdo De esta muñeca Vean Encontré una Skipper De los ochentas No estoy segura Cuál es Pero bueno Encontré esta No trae shorts No trae nada Nada más trae la blusita Pero Está bastante De buenas condiciones Vean su cabello Trae muchísimo cabello Está preciosa Tiene dos tonos De cabello De hecho Se me hizo Muy muy bonita Ella Yo ya tenía Esta Little people De los grandes Porque hay los Hay los chiquitos Que normalmente les enseño Cuando los encuentro Pero también hay esos Que son los Jumbo Vean Está casi del tamaño De mi mano Y estos son de 1974 Y bueno Yo este lo tuve por años Y nunca encontraba más Nunca encontraba más ¿Dónde fui a la tienda de segunda? Y encontré Tres Vean eso Encontré Estos tres personajes Este de pelo chinito Vean Tiene como cairelitos Luego ella La niña Así pelirroja Y luego el otro Niño de pelo Así como Con flequito Y de hecho Esta y esta Pues es la misma Nada más que la que yo tenía Pues les digo Ya está más usada Y así Pero sí Volví a encontrar ese Entonces pues ya tengo cuatro De hecho a mí Ya compartí una historia Una historia Una cuerda de mi infancia Entonces eso Los tengo así como Pues voy atrás También en el dianguis Voy así como que El dianguis Al tienda de segunda Nunca hice como que Todo el dianguis Todo el dianguis Pero bueno No importa El día que encontré Esta muñeca Que fue la que encontré En el dianguis Encontré también Zapatitos De American Girl Vean En el mismo puesto Encontré estos De hecho Ella la encontré Y me dieron estos zapatos Y dijeron Esto va con estos zapatos Y así como que Ah que padre Entonces bueno Ella venía con estos Y vean Son originales De American Girl Y bueno Son este Como unas botitas Y estas abren de atrás Para ponérselas Básicamente nada más Este tiene como un velcro acá Y ya se las pones Entonces están bien bonitas Vean traen unas mariposas Encontré esas Y luego también encontré Estos Que yo tenía unos Parecidos Y bueno Acabo de encontrar otros No sé ni siquiera Si tengo todavía los otros Pero vean Son azules Con brillitos Así como plateados Bueno son estos Y estos también Son originales De American Girl Y encontré Estas botitas Vean estas Que bonitas Están Están preciosas Son de tela Y tienen así como Puros brillitos Acá están de ver Son puros brillitos Y estas también Son de American Girl Entonces bueno Pues ya Estuvo súper bien Porque encontré Tres pares Bueno Les digo Estos que me los dieron Con la muñeca Y estos otros dos Que encontré yo Entonces pues Estuvo muy bien Porque pues les digo Fui a Eso fue en el tianguis Y pues corrí con mucha suerte De encontrar eso Y bueno mis hermosos Pues eso fue Lo que encontré En esta ocasión Creo que fue Un muy buen haul No fueron muchas cosas Pero creo que fueron Cosas muy muy padres Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar De darle like Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Definitivamente Las American Girls Especialmente Ella se me hace Muy moverta Me encanta su cabello Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos brazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos